Bueno, queridas madres, hoy cumplen 43 años, con varias de ustedes nos conocemos desde hace muchos años. Saben que las quise mucho y las quiero mucho. Las conozco desde que mi madre participaba junto a ustedes en las reuniones. Y en aquella época, pasado tanto tiempo que yo tenía todavía edad de hijos y ahora soy abuelo. Y todo lo que traté de hacer durante todos estos años como periodista ha sido tratar de que la sociedad suma, reconozca y destaque la importancia que han tenido las madres para los argentinos. Es la deuda que tenemos todos con ustedes y el cariño inmenso que siempre les vamos a tener.